El jardín volvería a florecer Las golondrinas cantarían otra vez Al levantarme me miras a los ojos tiernamente Y yo te digo convencido Te ves radiante y no me canso de decirlo Te ves hermosa como una rosa Cuando te miras al espejo Casi sin fuerzas te maquillas Para mí no has perdido Ese canto A pesar de lo difícil tú has logrado Verte hermosa Como una rosa Cuando estoy a solas No lo puedo evitar Sentir que la esperanza se me va Sentir que ya muy pronto Conmigo no estarás Que nuestro hijo Solo te recordará Y te prometo Que el de ti Nunca se olvidará Aún recuerdo La primera vez El primer beso Como ayer Me prometiste Siempre estarás Conmigo Hasta el final Porque esta historia Tiene que continuar Esta historia Nunca terminará Está mezclando DJ Mom Ay, 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 ay Ay, ay, ay Tu amor está Completamente tierno Forjado de recuerdos Y sin saber Y sin saber El cielo en la ventana Que me abre la mañana Tu amor me parte Vendos el occidente Me clava de repente Y me convierte En masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico El verde Menta de tu voz Oh, le pego un par Echo al alma Háblame al pulgar Derecho de tu corazón Y dime cómo está Mi amor en tu amor Frío, frío Como el agua del río Oh, caliente Como agua de la fuente Y yo te vio Como un beso que cae Y se enciende Si es que acaso me quiere Cansado de estar aquí Mi apresa Mi miedo infantil Si te tienes que ir Vete de una vez y ya Tu presencia sigue aquí Y no me abandonará Herido sin cura Un dolor tan real Tanto que el tiempo No podrá borrar Si lloraste Yo te quise consolar Si gritaste Yo te quise apacivar Tu mano No he querido soltar Todo es tuyo aún En mí En mí En mí Solías fascinarme Con tu resplandor de luz Ahora me ato Ahora me ato a la vida Que dejaste en mí Tu rostro va Trayéndome Tu paz Tu voz acarició Toda mi felicidad Herido sin cura Herido sin cura Un dolor tan real Tanto que el tiempo No podrá borrar Si lloraste Si lloraste Yo te quise consolar Si gritaste Yo te quise apaciguar Tu mano No he querido soltar Todo es tuyo Todo es tuyo aún En mí Traté de decir Que no Estás Aquí Más tú Sigues en mí Estuve Tú y solo Hasta hoy Hasta hoy Si lloraste Tus lágrimas Mi amor Te caré Si gritaste Todito tus gritos Yo los voy a callar De tu mano Pero que yo Que yo Que yo La voy a tomar Todo es tuyo aún Pensándolo bien Puede ser que tú y yo Tengamos un chance Una oportunidad De poder dialogar Y conocernos mejor Pensándolo bien Pensándolo bien Tal vez tú y yo Quiéramos hacer una parte Para poderte decir Lo que te quiero decir Como quisiera decirte Que tus ojos y tu cuerpo Que me gusta de la forma en que me miras Que me gusta de la forma en que me miras Que si me invitas voy contigo a donde digas Si me gusta me quedo Te juro que no es un juego Como quisiera decirte Que tus ojos y tu cuerpo me fascinan Que de pensaras de mis sentidos Alucinan Y cuestiono un momento Como si fuera un cuento Ahí estamos tú y yo Piel Sobre piel Entregándonos la vida El uno al otro Haciendo que la pasión Sienta envidia de nosotros Amarte con furia loca Que tu piel Que tu piel me provoca Cuando yo te vi No lo creía Y no sé Lo que sentía De pronto Sentí una brisa Y mi corazón Por ti agoniza Sé que me enamoró Sin pensarlo Y no sé Cómo evitarlo Al arqueo Inesperado Mujer prohibida Tu amor es prestado Sé que me enamoró Sin pensarlo Sin pensarlo Sin pensarlo Sin pensarlo Y no sé Cómo evitarlo El amor llegó Inesperado Inesperado Mujer prohibida Tu amor es prestado Si supieras Si supieras la tristeza Que dejaste en mí Si pudieras ver al menos Cómo estoy sin ti Si el dolor Enseñame Y yo sigo siendo tuyo Y yo sigo siendo tuyo Porque así me acostumbraste Enseñame Enseñame Lo que nunca me enseñaste En el olvido Solo así por fin Y sabré que tú Enseñame Mi amor Lo feliz Lo feliz que hoy Te siento Cuánto he esperado Cuánto he esperado Este momento Cuánto he esperado Este momento Que estuvieras así Cuánto he esperado Que me hablaras Cuánto he esperado Que vinieras a mí Yo sé bien Yo sé bien lo que has vivido Sé también por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me ligo Pues nadie te ama Como yo Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama Como yo Si nadie te ama Como yo Como yo Mira la cruz Mira la cruz Mi corazón Que todo lo que era yo Decidiste entregarme Toda tu pasión Como has llegado a mi vida Como has podido ser tan fuerte Diciéndome Diciéndome que no te importa Lo que digan los demás Si para ti amarme Es tu felicidad Y esa eres tú Y esa eres tú La que da todo por nada La que a veces en su alma Solo lleva El dolor de la traición Y esa eres tú Es amante enamorada Que se entrega sin pensar Si tiene edad Solo para demostrarme También sabe amar Igual que los demás Igual que los demás Estamos presentando Salza Raúl Pelas Fresas Volumen 3 Deja que caiga la noche Deja que se oculte el sol Yo quiero encarar en tu cuerpo amor En forma de una canción No me cierres hoy la puerta Anda déjala abierta Que yo quiero encarar Que amargaremos Vientre con vientre Y en un segundo Te haré mujer Alma de mi alma Tesoro mío En un minuto Tú escucharás Yo te amo Yo te amo Yo te amo Tú eres mi vida mi gran amor Mi gran amor Mi gran amor Yo te amo Yo te amo Tú eres mi vida Mi gran amor Llego a tu vida y entro en tu alma en silencio de puntillas Como un fantasma, dejo un clavel sobre tu almohada Para que la despedida te deje de recuerdo Una sonrisa, tan lentamente Pienso en voz alta que es a mí a quien perteneces Pero el espiego, siempre me dice que tu amor es de otro dueño Y debo conformarme con compartir tu sueño El pasajero de tu corazón El que te ama de parte soy yo El que te llena como nadie es tan solo un extranjero Buscando visa para darte amor El pasajero de tu corazón El que se duerme junto a ti soy yo El frío sol de tu mañana El que acepta la distancia El único esparter soy yo No, no sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No, no creas que cuenta no me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo Y el acto Y el acto Tú estabas embriagada de falso querer Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto goce Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Dij Dij Me has vuelto a llamar Y como un niño emocionado He buscado tu foto Y algunos recuerdos Setor monstruero Ya escuchaste hablar, que como me va, que preguntas si he cambiado Si hubieras que el tiempo ni la distancia no ha podido cambiar Mi corazón, que manera de vivir, sin tu amor, sin las cosas, contuve yo de ti Que manera de entender, que tu eres tan importante para mi Tan solo al escuchar tu voz, me siento que he vuelto a vivir Tan solo al hablar de los recuerdos, me he vuelto a sentirme feliz Tan solo al escuchar tu voz, me siento que dentro de ti Ayer te pasa lo mismo que a mi, me he podido sentir Y de las cosas que sentí, estando junto a mi Tan solo al escuchar tu voz, me siento que he vuelto a vivir Llegué a subir a lo más alto Cuando probé de tu pecado Cuando tu cuerpo llegó al mío, diciendo que estaba vacío Que no me llenes de tu amor Si te vas, hoy te voy a decir la verdad Basta ya Si te fallé, te aseguro no me dediqué Que haciendo Amar a dos mujeres a la vez Nos pasa a todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez No es cosa extraña Amar a dos mujeres a la vez Nos pasa a todos una vez por mes Nos pasa a todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez No es cosa extraña Estamos creando DJ Mons Se escapa de mi el amor No encuentro la solución Ni a donde voy De golpe todo cambió Y tanto amor que ha crecido Porque acabó Vivimos momentos de felicidad Pero terminamos en la felicidad Es un amor marcado Desecho destrozado Desecho destrozado Y tú ni yo tenemos culpa Somos víctimas de un gran error Quiero encontrar ese amor Tan vencerado Tan vencerado ¿Dónde estará? No he dejado de buscarlo No he dejado de buscarlo No he dejado de buscarlo Y no he dejado de buscarlo Tu mi vida, yo en la tuya, una vez en el pasado Te entregamos tanto y tanto para amarnos El tiempo ha pasado, amores encontrados, hagámoslo otra vez No preguntes por la culpa, de quien fue quien ha fallado Abusemos un momento en sequedad No importa si tu dueño, te espera en su lección Hagámoslo otra vez, hagámoslo otra vez Quítate la ropa y entrégate toda hora Mírame, no pienses más, entrégate a mí Deja que el deseo sea poder de nosotros Una vez más, nadie lo sabrá, secreto será Y deja que el deseo sea poder de nosotros Una vez más, nadie lo sabrá Secreto será por ti Por mí Hagámoslo ya Y nadie lo sabrá Cómo no darte mi amor si ya te di mi vida Cómo callar tu nombre si el corazón me lo dista Aquí está Aquí está, ante ustedes Ante ustedes Ante ustedes DJ Mo Presentándole Salsa Para fresas Ni en mis pasos, ni en mi tiempo Ni en mi cara, ni en mi espejo Hay un hueco donde no te asomes tú No hay un milímetro de piel Donde no estés Siempre tú Nadie sabe hacer la frente Con un beso diferente Que despierte mis instintos como tú Nadie conoce el mecanismo de mi amor Tan solo tú Solo tú Sin ti No hay nada si no estás tú Sin ti Se apaga el amor Sin ti No hay nada si no estás tú Sin ti Se apaga el amor Si tu historia ya es mi historia Tu memoria, mi memoria Ya no puedo distinguir Si yo soy tú No queda un átomo de mí Donde no estés Siempre tú Siempre tú Ni en mis pasos, ni en mi tiempo Ni en mi cara, ni en mi espejo Hay un hueco donde no te asomes tú No hay un milímetro de piel No hay un milímetro de piel Donde no estés Siempre tú Sin ti No hay nada si no estás tú Sin ti Se apaga el amor Sí No hay nada si no estás tú No podré No podré vivir Sin tu amor Soy el amor Que comienza y no termina Soy el calor Que te abraza y no te enfría Soy la pasión Que te enciende y te domina Yo soy tu amor Fuego y pasión Soy el volcán Que te mueve y se desborda Soy la verdad Soy el sello de tu historia Soy realidad Vivo y siento a mi forma Soy la verdad Tu realidad Nunca te irás No hay rencores Ni motivos No escaparás Eso no tendría sentido Te quedarás Este escrito en tu destino No habrá final Nuestro amor es infinito Sabes muy bien Nunca te diré adiós Porque yo sé Que tú sientes como yo Ven, bésame No me quieras Sin temor Nunca te diré adiós Quédate aquí Yo estaré siempre contigo No sé sufrir No hallarás ningún motivo Tuyo hasta el fin Tú eternamente mía Nunca te Te diré adiós ¿Quién no ha dado nunca Un solo paso en falso? ¿Quién no ha sentido ganas De volver atrás? ¿Quién no ha estado al borde De un abismo blanco Que apuntó de saltar? ¿Quién no ha estado al borde ¿Quién va a declararse libre de pecado? De no haber causado nunca ningún mal ¿Quién no ha estado al borde? ¿Quién no ha estado al borde? ¿Quién no ha estado al borde? Con ganas de empezar Sin querer a llorar Yo también cometí tantos errores Tantas veces he tenido que sufrir Esperando ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a ser feliz Yo, yo tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Está mezclando DJ Yo pienso que no son tan inútiles Las noches que te di No te marchas y qué No pienso discutírtelo No sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estar segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que por cada hombre Hay una como tú Pero en mi sitio No ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Que esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo no perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis inciendos naturales Y hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves a hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir En que he fallado Recuerda que también a ti Te he perdonado Y que no tú dices Lo siento, no te quiero Y te me vas Con esa historia entre tus dedos Me he vuelto, me dices tan fácil Simplemente vuelves a buscarme Porque esperas hallarme Nuevamente a tu alcance Sin reclamos y sin condiciones Solo cuenta lo que de mi quieres Y muy poco lo que de ti espero Para serte sincero Tu regreso no es bueno Hace rato te has venido a menos ¿Cómo puedes regresar? ¿Cómo si nada? Has olvidado pronto lo mucho que te esperé Y nada Y nada De tanto estar sin ti Se me olvidó querer Y nada Y nada Soy lo que has hecho de mí No me vas a convencer Si no puedo negar Lo mucho que te amé Siento mucho que no puedo hacer esta vez Siento mucho mi amor Pero entiende que no puedo corresponder A ese amor A ese amor que todavía No hice sentir Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mí Porque en nada quedó Y ahora tan solo soy Lo que has hecho de mí ¿Cómo puedes regresar? ¿Cómo puedes regresar? ¿Cómo si nada? ¿Has olvidado pronto lo mucho que te esperé? Y nada Y nada Y nada De tanto estar sin ti Se me olvidó querer Y nada Y nada Y nada Soy lo que has hecho de mí No me vas a convencer Si no puedo negar lo mucho que te amé Siento mucho que no pueda ser esta vez Siento mucho mi amor Pero entiende que no puedo corresponder A ese amor que todavía me hice sentir Ya no hay nada que puedo decirle Porque nada quedó y ahora tan solo soy Lo que has hecho de mí Siento que me quieres Lo veo en tu cara Siento que a tu corazón le están saliendo ganas Ganas de quedarte De sentirte amada Siento que entre tú y yo la suerte está bechada Porque tratas de ocultar que estás enamorada Si ese brillo en tu mirar me dice que me amas Deja, déjame saber que sueñas Deja que esta noche sea La más apasionada Deja, déjame poner banderas Déjame tomar las riendas De tu alma enamorada Siento que te mueres Cuando no me llamas Algo pasa con mi piel Algo pasa con mi piel que te roba la calma Todavía no entiendo Porque si me amas No te has decidido aún a ser mi madrugada Porque tratas de ocultar que estás enamorada Si ese brillo en tu mirar me dice que me amas Deja, déjame saber que sueñas Deja que esta noche sea La más apasionada La más apasionada Deja, déjame poner barreras Déjame tomar las riendas De tu alma enamorada Estoy poniendo de revés Desde que De repente Tuvimos una conexión Sexual Sorprendente La noche se nos puso cien Soñar que funcionamos bien Conciertos que yo me colgué Desde aquí Para siempre Me gustaría Me gustaría a mí saber ¿De qué planeta eres tu mujer? Lo nuestro fue polvo de estrellas Una conmoción Entre una diosa y un mortal Lo nuestro fue telepatía Solo tuya y mía Un lenguaje personal Y desde entonces Pienso en ti Tú me has dejado Vaya Y desde entonces Pienso en ti En ti Polvo de estrellas Me estoy poniendo de revés Conciencia Hacia el cielo Y la cabeza se me va Tras de ti De tu anzuelo Y voy mordiendo Y voy mordiendo cada vez Tuya y mía Un lenguaje personal Y desde entonces Pienso en ti Tú me has dejado Vaya Y desde entonces Pienso en ti En ti Polvo de estrellas Y pienso en ti Solo encima a mí Lo nuestro fue polvo de estrellas Oh Tapados como a fuego Unidos en el cuerpo Lo nuestro fue polvo de estrellas Oh Sintonizamos nuestras mentes En la frecuencia del amor Ay Y mucho Y mucho besito Ay Lo nuestro fue polvo de estrellas Oh Y ya no sé si está en mi piel Si estoy confundida en ella Lo nuestro fue polvo de estrellas Oh El cariño Te deseo Tú me has dejado Huelta Síguelo en sus redes sociales Arroba DJ Mom Venezuela Usted no se imagina Lo que me hace sentir Cuando la veo pasar Con ese caminar Que a mí me vuelve loco Loco Usted no se imagina Que la sueño de noche Y que la siento mía Y con esta agonía Me muero poco a poco Poco a poco Usted no se imagina Que cada día que pasa yo No me enamoro más Que cada día que pasa Yo no la deseo más Y si me permitiera Quisiera decirle Que usted es mi adicción Mi droga, mi pasión La locura de amor Que embriaga mi sentido El mundo en que yo vivo El aire que respiro Quisiera contarle Pero no me atrevo Quisiera contarle Pero no me atrevo Usted es mi ansiedad Y a la vez mi paz Mi angustia Y mi consuelo Infierno y mi cielo Si callo es por respeto Paso por miedo Quisiera contarle Pero no me atrevo Quisiera contarle Pero no me atrevo Quisiera contarle Pero no me atrevo Quisiera decirle Quisiera contarle Que sin su amor Yo me muero Quisiera contarle Pero no me atrevo Que me vuelve ronco Que me rompa el canto Que me muero Sin ella poco a poco Seguro ronco Seguro ronco Quisiera contarle Quisiera contarle Pero no me atrevo Quisiera decirle Quisiera contarle Todo lo que llevo adentro Quisiera contarle Pero no me atrevo Que de noche la adueño Que de noche la siento mía Y con esta agonía Me muero Quisiera decirle Quisiera contarle Quisiera contarle Que ya no bajan las miradas Que me tiene el hongo Quisiera contarle Yo necesito tenerla Enamorarla poco a poco Quisiera contarle Y decirle que Usted es mi ansiedad Y a la vez mi paz Mi angustia y mi consuelo Mi infierno y mi cielo Si callo es por respeto Paz no por miedo Quisiera contarle Pero no me atrevo Quisiera contarle Quisiera contarle Pero no me atrevo Síguelo en sus redes sociales Facebook TikTok Instagram Youtube Dj Mon Venezuela Venezuela.